Hola amigos, bienvenidos a la más completa información de los estrenos y recomendados para esta semana. Y empezaremos con Hotel Transilvania 3, monstruos en vacaciones. La historia de estos simpáticos personajes quienes deciden tomar unas vacaciones en un crucero. Pero allí Drag conocerá a una mujer muy misteriosa. Este señor de la oscuridad, quiero encontrar una cita. Tiene disponible el viernes 13 de julio. No, no, quiero conocer a alguien. Entendido, intentando contactar a un alien. No entiendes, quiero salir con alguien. Quiento solo. Entendido, quieres llamar a Apolo. Demasiados ojos, muy pocos ojos, no quiero tentáculos. ¿Papá? ¡Mabies! El hotel te tiene muy estresado, necesitas vacaciones de atender las vacaciones de otros. Tengo la solución perfecta. ¡Babies, te lo ruego! ¡Dime a dónde vamos! ¿Un crucero? ¡Sorpresa! ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡Papá! ¡Anímate! ¿Hay tanto que hacer? Puedes practicar buceo. Probar comida exótica. O solo disfrutar la vista. ¡Ok, papá, gracias! Quizá podrías encontrar el amor en este crucero. No es la pecerra del amor, Frank. ¡Hola, marineros! ¡Yo soy Erika, su capitana! Y tú, el gran y legendario Drácula. ¿Sabes? Ese acento te hace sonar tan sofisticado. ¡Etovite, chula, escúbite! ¡Le diste al clavo! ¡Son las mejores vacaciones! Tenías razón, bisabuelo Van Helsing. ¡Los monstruos son tan desagradables! No tienen idea de lo que está por suceder. ¡Todo va viento en popa! ¡Esa mujer no me gusta nada! ¡La comida aquí está para morirse! ¡Creo que tenía ajo ese guacamole! ¡Eso es mortal para ti! ¿Fuiste tú? ¡Ay, no, Floppy, va a vomitar! Y continuamos con la cinta El Ritual, una producción que mezcla el terror y el suspenso. La historia de un grupo de amigos quienes deciden hacer un viaje a las montañas de Suecia para conmemorar la muerte de uno de sus compañeros. Ahí encontrarán una misteriosa casa que los puede llevar a la muerte. ¡No te crees que cuando nos encontramos, es realmente difícil de tener un buen tiempo. ¿Tú realmente quieres ir a la higulera? ¿Vale? ¿Hitando? ¿Vale? ¿Vale? ¿In fucking Sweden? ¡Sí, yo! ¡Where the fuck is it?! ¡Ah! ¡There's more! ¡Stop fucking crying! ¡No fucking move! ¡Gimmy your wallet! Robb would have loved this place. It wasn't your fault, mate. You know what they have on walking trails in England? Pubs. We go southwest through here, we cut the journey in half. What, through the forest? I've got a handjob in one of those once at a festival. Thanks, Phil. What a beautiful story. What could do that? Bear. Do bears do that? I don't know, Dominic. I'm not the fucking bear expert. Still bleeding. But we should go. I should have gone to Vegas. I woke up last night, and look at this. Nothing's done that to you. You've done it to yourself. Listen, mate. We wouldn't be here if it wasn't for you. No, we wouldn't be here if it wasn't for you. Fucking coward. There's something up there in those woods. Something fucking big. Oh, my God. What is that? It's a warning. Well, this is clearly the house will get murdered in. We need to get out of here. They're hunting us. What the hell did I want? You're going to have to run. Oh, my God. One, two, three. This is a production that will show you some mysterious characters of the Scandinavian legends. Agradecemos a Cine Colombia por facilitarnos sus instalaciones para poder realizar este programa. Recuerda que también nos puedes seguir en Facebook como CinemaCN Colombia. Y si tienes algún comentario sobre las películas de las cuales hemos hablado, no dudes en hacerlo. Nos vemos muy pronto con más estrenos. Hasta luego.